Eso es lo que digo, o sea, si la cagada es culpa de uno, uno no tiene por qué echarle, comenzar a perder el tiempo, porque si perder el tiempo buscando culpables, te invito a que durante 365 días me acompañes a ver lo que va a pasar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más del vlog, aquí, con Andrea. Vamos a un taxi, gracias a que ayer la querida policía nacional de Colombia me inmovilizó en la moto. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó? Pues, primero que todo, quiero confesar de que estaba cometiendo una infracción. ¿Pero por qué? Recuerdo que en Barranquilla hay unas partes, hay unas partes de Barranquilla donde no se puede transitar con moto en el centro. Yo creía que estaba fuera de esa área, pero hasta que no, me inmovilizaron, se llevaron la moto, y yo, estando hablando con los policías, me puse a mamar gallo como que, hey, los mandos me decían, pero era gato, ¿por qué no estás deputado? Yo decía, marica, ¿por qué? O sea, yo que gano, que gano emputándome. Entonces, todo esto lleva a la historia de hoy. O sea, ¿qué hacer cuando tú te la cagas? Pero entonces, antes de seguir, y bueno, le presento a Andrea. Ella es Andrea, ella es mi novia, y acá está su canal. Yo le produzco los videos hace por ahí, ¿cómo qué? ¿3 meses? ¿2 meses? Sí, desde mayo. ¿2 meses? Bueno, pero mientras viajamos, bueno, el caso es, la historia del video de hoy va a ser, ¿qué hago yo cuando me la cago? ¿Qué debe hacer? Cualquier persona no se la caga. Entonces, mientras tanto, un poquitico de b-roll mientras viajamos. Primero que todo, lo que tiene que hacer es saber de que todas las cagadas, todas, son culpa suya. Y eso es lo que digo, o sea, si la cagada es culpa de uno, uno no tiene por qué echarle, comenzar a perder el tiempo, porque si perder el tiempo buscando culpables, yo puedo haber dicho, los policías son de mal genio, los policías, no sé qué vaina, la policía, que el gobierno, qué tal, es que los parís, marica, no, o sea, hey, yo, black, hey, ya. O sea, entre menos tiempo uno pase, quejándose, tratando de buscar un culpable, tratando, ya, o sea, cierre página y para adelante. O sea, yo qué hice, yo vine, me cagué la raza con los policías, no me están como que chiste, me cagué la raza con los policías, vine y entré en mi moto y fui a seguir trabajando. Listo, me atrasó un pocotón en el día y por eso el vlog de ayer estuvo súper tarde, bueno, de antierro, estuvo súper tarde porque me atrasé una cantidad, pero, vamos, les toca salir adelante, entonces, quiero dejar ese mensaje para hoy. Pero, piensen en esa vaina, o sea, entre más tiempo pase usted quejándose y lamentándose y huevoneando, más tiempo pierde en la próxima, entonces, eso es lo de hoy. Recuerden suscribirse al canal, si les ha estado asustando, quieren escuchar sus comentarios, quieren escuchar sus comentarios y... Vemos mañana, chau. ¿Saben qué? No, no me despedí, porque quiero agregar un poquito más a la historia, que... muy divertida. Lo que pasa, acontece que el policía, cuando me está haciendo la inmovilización, me dice, hey, yo le pregunto, ahí viene acá, hay parte, aparte la inmovilización, me dice, no, no, solamente paga la grúa, bueno, buenas, ¿cómo estás? Bien. Suena te paga la grúa, apagas el parqueadero y ya, que bueno, está bien, cuando voy a apagar esta vuelta, viene y me dice, no, ¿va a apagar el parte de una vez? Y yo como que, ah, sí, un parte, 200 barras, más un curso de dos horas. Y cuando yo digo, no tengo ningún tipo de problema, ningún tipo de problema para pagar el parte, pero, marica, el policía que sea tan, sea honesto ya, o sea, ¿qué iba a hacer? Alzarmele un policía, ¿no? Entonces, bueno, terminamos el día de hoy con un poquito de ranting, con un poquito de vida y jueputa, pero, ajá, vamos piedra, este lugar, o sea, caminé ya todo eso, más, todo eso que me toca caminar, para ir a buscar la moto, cardio, bueno, ahora sí, diciéndolo bien, suscríbanse a mi canal, si no lo han hecho, las notificaciones, para contar que nuevos videos, estén atentos, síganme en Instagram y en Twitter, arroba michelet10, y nos vemos mañana, ¡Chau! Mañana, en 3, 6, 5, y por andar pariqueando en el video, se me regó la avena, entonces, vamos al video hasta acá, y ahorita lo hemos sentido copiando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!